No, pero mírame al ojo. Mírame a los ojos, concha de tu madre, hijo de puta, es la que reque para yo. Retírese, caballero, por favor. Mírame a los ojos, concha de tu madre, hijo de puta, bastardo culiado, despatriado culiado. Estás en mi país y aquí nosotros mandamos. No ustedes, devuélvete la concha de tu madre. Mírame a los ojos, hijo de puta, mírame a los ojos. La próxima vez que con mi perra y que tú me discrimines, ahí sí que te va a sacar la concha de tu madre. ¿Me escuchaste o no? Y eres una de las películas, no, si fueras hombre estaríamos peleando afuera, pero no tienes huevos. Como eres venezolano te gusta que te lo metan por el culo. Eres un concha de tu madre, hijo de puta, eso es lo que eres, un mal parido, hijo de la mierda. Lo que tienes que hacer tú es agarrar un avión y volverte a tu país, lo mismo que tú. Y la próxima vez que con mi perra, si me dicen algo, ustedes no tienen idea con quién están intentándose los maracos culiados, bueno, monos de mierda, ustedes ya están poniendo plata en los árboles. ¡Ay, está grabando! Sí, ¡oh, está grabando! Es que soy una niña, entonces como no puedo hacer nada, grabo. Eres un imbécil, weón, eres un imbécil. Eres un imbécil. Mira. Eh, Simón, porfa, llama. Eres una niña. Llama el dinero, y voy a venir de nuevo. Y los pagos se demoran por lo menos tres horas en llegar. Tengo tres horas para sacarle la chucha. Graba nomás, graba. Graba. Graba porque no tienen las bolas, entonces no puedes salir a pelear a fuera. Gracias. 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 Gracias.